Hola, bienvenidos una vez más a Tienen la Palabra, el programa de opinión del Congreso de la República que quiere acercar a través del análisis y del debate con expertos en los diferentes temas, estos mismos que atañen a todos los colombianos y que muchas veces se quedan solamente en los encabezados de las noticias, sin llegar a un contexto y a una explicación más profunda. De manera que hoy vamos a tener el tema del segundo punto de acuerdo de las negociaciones de paz del gobierno de la República con las FARC en La Habana, en relativo a la participación en política. Y para debatir este tema tenemos aquí invitados en primer término al doctor Roy Barrera, senador de la República, perteneciente a la Comisión Segunda del Senado que se ocupa de los temas políticos y de defensa, es presidente del Congreso y miembro del partido de la U. El doctor Juan Carlos Vélez, senador también de la República por el partido de la U, también pertenece, no, pertenece a la Comisión Primera que es de asuntos constitucionales y el doctor Iván Cepeda, representante de la Cámara por Bogotá, por el Polo Democrático Alternativo, pertenece también a la Comisión Segunda, él es copresidente de la Comisión de Paz del Congreso. Entonces el tema es ese, tenemos también a Laurita Correal en las redes para saber qué están opinando y sin más preámbulos vamos a entrar en materia. Yo creo que como hay posiciones encontradas, tenemos al doctor Barrera, al doctor Iván Cepeda que apoyan el proceso de paz, el doctor Vélez como buen uribista, pues no está de acuerdo, de manera que vamos a tener aquí un debate bien interesante. Para empezar y porque se trata de hacer un, digamos, un poco de pedagogía para que la gente entienda muy bien qué es lo que se está cocinando, yo le quisiera preguntar a usted doctor Barrera, ¿cuál es la importancia que usted le ve al punto específico de la participación en política que indudablemente como que resucitó un poco, le dio aire al proceso de paz y al mismo gobierno? Bueno, pero mucho, lo que ocurrió hace unos días fue una gran noticia para Colombia, Margarita, es sin duda un giro que hace irreversible el camino hacia la paz, porque tiene en el fondo un contenido que los colombianos deben conocer. Después de 50 años de un camino equivocado y cruento de la decisión guerrillera de intentar acceder al poder por vía de la guerra, ni más ni menos que lo que le han notificado al país y al mundo es que ellos abandonan ese camino para apostarle al camino de la política sin violencia, sin armas, a la política pacífica, que es lo que merecemos los colombianos. Esa decisión que por supuesto implicaba proponer unos mecanismos de participación popular y política y apertura democrática es lo que ocurrió, es un viraje que hará irreversible la paz. Muy bien, doctor Vélez, ¿usted cree que es irreversible el camino hacia la paz, como dice Senador Barreras? A mí me parece que este proceso no está andando bien. Me parece que ya un año es un tiempo demasiado largo para este proceso de paz. Todo el mundo estaba pensando que este proceso no iba a demorarse más de tres o cuatro meses. Llevamos un año y en ese año de seis puntos que tiene el preacuerdo firmado en septiembre del año pasado. Se han medio acordado dos, porque en esos dos puntos los temas gruesos, a mi modo de ver, no se pudieron desarrollar, no se pudieron concretar, se dejaron para ser discutidos más adelante. Por lo tanto, como veo las cosas, este proceso de paz puede demorarse quizá uno, dos o tres años más y yo no sé hasta qué punto los colombianos estaremos dispuestos a vivir otro proceso tan largo como fue el del Caguán. Que serían mejores que 30 años de guerra, ¿no? Bueno, que 60. No, otros 30. Otros 30, bueno. Doctor Cepeda, digamos que no resulta como muy sensato pensar que un proceso puede durar cuatro meses, un conflicto que ha durado tantos años, que tiene tantas complejidades, se pueda resolver en tan corto tiempo. En cuanto, digamos, a la presión que hay de la opinión pública, que es muy escéptica, pero específicamente porque no le cree mucho a las FARC, ya nos han dejado colgados de la brocha en innumerables ocasiones. ¿Qué permite en este momento tener esa, digamos, esa confianza en que las cosas van a salir bien? Bueno, contrar a lo que dice el doctor Vélez con respeto, no hay ningún proceso de paz en el mundo contemporáneo que haya durado menos de tres años. Incluso hay procesos que han llegado a tener 15 años de duración en las mesas de conversaciones y, por supuesto, esa no es la aspiración que tenemos. Queremos que algo sea pronto, un acuerdo de paz definitivo pronto en la mesa de La Habana. Pero realmente aquí el asunto es este, de los cinco puntos de contenido que tiene el acuerdo de La Habana, hay dos puntos que se han señalado como de carácter estructural, es decir, que son los que tienen que ver con las raíces históricas, sociológicas, económicas del conflicto. Y en ambos hay ya un acuerdo. Es preliminar, es cierto, pero ahí hay lo sustancial ya acordado, que es el tema del desarrollo rural con la perspectiva de una reforma agraria y este punto que tiene siete, al menos siete grandes reformas del sistema político y que va a introducir, sin lugar a dudas, un cambio, si se aplica. Muy bien, vamos a hablar de esas reformas gradualmente cada uno para no extendernos demasiado en cada respuesta, pero le quería preguntar al senador, el doctor Juan Carlos Vélez. ¿La posición suya es en contra del proceso de paz o en contra del alargue del tiempo que, entre otras cosas, el doctor Barreras fue un poco impuesto por el presidente de la república, quien dijo, el doctor Santos, que tenía que tener un determinado, que eran un determinado lapso? Sí. Bueno, mire, los siete procesos de paz que me han tocado a mí en Colombia, que se han firmado, que han sido exitosos, han sido procesos de paz que no ha durado mucho sin su negociación, me refiero al del M-19, el del EPL, el Quintinlame, el PRT, la corriente renovación socialista, las autodefensas campesinas y el ejército revolucionario guevarista. Fueron procesos relativamente... No duró cuatro meses en todo caso. Pero fueron relativamente cortos, no se demoraron tres o cuatro años, como se puede demorar un proceso como estos, habiendo movimientos guerrilleros en su momento tan grandes como el M-19 y el EPL y las autodefensas campesinas. Se sacaron cuatro años. Pero lo que queda claro es que nosotros no somos los enemigos de la paz, como nos quieren catalogar. Primero, como todos los colombianos, nosotros queremos la paz. Segundo, nosotros creemos que a través de un proceso de negociación se logra la paz. La discrepancia que tenemos con el presidente Santos y el gobierno es que no queremos la paz a cualquier precio. No queremos que se haga una negociación en los términos que se están haciendo. Por ejemplo, para nosotros es fundamental que un proceso de paz se haga cuando haya un cese de actividades criminales por parte, en este caso, de las FARC. Me van a decir, pero es que eso es imposible. No, se hizo cuando el EPL, se hizo cuando el M-19, se ha hecho en muchas otras partes del mundo y la verdad es que mientras sigan matando policías, mientras sigan asesinando soldados, mientras sigan secuestrando, reclutando menores, el proceso cada día va a perder más credibilidad entre los colombianos. En algo tienes razón, yo creo, el doctor Vélez, en el sentido de que la gente se va cansando cuando la opinión se va cansando, se va agostando, se va decepcionando. Yo le quiero decir de que hay que cansarse, de que hay que decepcionarse de los 220 mil muertos que hemos puesto los colombianos, de los 60 años de guerra. Hay dos maneras de acabar con las guerrillas. Yo creo que si en algo estamos de acuerdo, Juan Carlos, Iván y todos los televidentes, es que sería mejor este país sin guerrillas. Bueno, pues acabemos con las guerrillas. Hay un método, aniquilarlos a todos. Son 20 mil y 40% de esos guerrilleros son niños y niñas. Yo no soy abogado defensor de las guerrillas, hacen daño, pero hay que saber cuando alguien dice alegremente, hay que acabar con las guerrillas, que está hablando de la muerte de 20 mil seres humanos, incluyendo 8 mil niños y niñas guerrilleros. Esa es una apuesta por la muerte y llevamos 50 y 60 años en esa guerra. Si además aniquilarlos nos tardara seis meses, pero son otros 30 años de guerra que nos cuesta sabe cuánto los televidentes tienen derecho a saber cuánto les cuesta esa guerra, 27 billones de pesos al año. Muy bien. Vamos, doctor Cepeda, a entrar, digamos, como ya más puntualmente en los acuerdos a los que se llegó en relación con el segundo punto que usted acaba de mencionar como las reformas que habría que hacer. Bueno, aquí se ha dicho que esas son cosas inicuas, pero allí hay realmente una reforma del sistema político. En primer lugar, se reforma el sistema de los partidos políticos. Segundo, se crea una nueva territorialidad que es temporal, que son las circunscripciones especiales para las zonas de conflicto armado. Tercero, se va a reformar el régimen electoral. Cuarto, va a haber un nuevo estatuto de la oposición o mejor, por primera vez un estatuto de la oposición consensuado. Se van a crear mecanismos de veeduría y control ciudadano para evitar corrupción. Se crea un régimen especial para los medios de comunicación y su pauta publicitaria en las regiones. Se habla también de la posibilidad de unos consejos de reconciliación para tramitar los conflictos que van a surgir en la primera fase de la transición política. Y otras cosas. Enumero las más gruesas. Sí. Pero ahí hay unos resultados. Cuando se dice que están en la mesa y están hablando sin tiempo. No. Hay un año, dos acuerdos. Esa es una realidad innegable. Por primera vez en la historia del conflicto con las FARC. Muy bien. Le voy a dar a usted la palabra, doctor Vélez, porque ya veo que tiene una cantidad de argumentos en contra. Pero primero, Laurita, por favor, ¿qué están diciendo las redes? Bien, vamos a conocer en estos momentos qué opinan las personas aquí en las redes sociales. Francé Morales C. nos dice, es un paso irremediable en la construcción de la paz. Es imposible pretender encerrarlos o matarlos como acuerdo. Lilorum nos dice que paguen por sus crímenes de décadas e indemnicen víctimas y ahí sí que hablen de participación en política. Y John, raya al piso, WVN, nos dice que declaren todos sus activos muebles y muebles y con esos bienes reparen a las víctimas por tus actos. Pues bien, vamos ahora a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos a quien tiene la palabra. Tienen la palabra. Tienen la palabra. Muy bien, estamos en Tienen la palabra, el programa del Congreso de la República con los doctores Roy Barreras, senador, Juan Carlos Vélez, también senador, y el doctor Iván Cepeda, representante de la Cámara, sobre el tema de las negociaciones en La Habana y concretamente sobre el segundo punto que hace alrededor de 10 días se acordó en relación con la participación en política del grupo guerrillero. Entonces, doctor Vélez, usted tiene la palabra porque mientras hablaba del doctor Cepeda yo vi que a usted le hacían una cantidad de revueltas lo que él estaba diciendo. ¿Qué concretamente no comparte? Sí, a mí me parece que lo que se acordó en materia de participación política tiene unos aspectos importantes, pero muchos de ellos se han venido ya discutiendo, debatiendo tanto en el Congreso como en otros escenarios, en los medios de comunicación, etc. Por ejemplo, la reforma electoral, el estatuto de oposición, son temas que ya han tenido su tratamiento. Pero me parece que lo grueso, lo que estábamos nosotros esperando que se definiera en esta etapa de las negociaciones en La Habana, que correspondía a la participación directa de las FARC en el próximo Congreso, en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, a excepción de lo acordado con las circunscripciones especiales territoriales de paz. Entonces, ese tema de la participación de ellos, de los comandantes en el Congreso, no se ha definido. Y muchos dicen, entre esos ustedes, Senador Roy Barreras, ha dicho que si no hay posibilidad que ellos participen en la dirección del Estado o en el Congreso de la República, pues entonces, ¿para qué harían un proceso de paz? Bueno, la cosa es que ese tema no se resolvió cuando se debatió este punto de la acuerdo. Usted ha sido nombrado directamente, de manera que es la palabra suya. Yo creo que estamos de acuerdo en que no es deseable que los máximos responsables de delitos tengan honores y responsabilidad política. El general Santoyo, general de la República, terminó preso y condenado por vínculos con la mafia para vergüenza de Colombia. Y eso no es deseable. Y como no es deseable, Margarita, ahora en las redes sociales felicito a los internautas porque dan en la clave de dos cosas. Primero, que se repare a las víctimas. Y segundo, que se indemnice y se pague condena por los hechos violentos contra las mismas víctimas. Hicimos eso en el Congreso. Primero aprobamos la ley de víctimas, que nunca antes se había podido aprobar y que no fue posible aprobarla antes. Y luego hicimos el marco para la paz, que excluye específicamente a los máximos responsables de crímenes atroces. Aquí se ha querido decir que el marco para la paz y este proceso es un proceso de impunidad. Que sí les gusta la paz, pero que no la impunidad. Yo creo que eso no es serio. Yo quiero recordar que el senador Álvaro Uribe Vélez firmó de su puño y letra la proposición con la cual se le dio el indulto y el reindulto al M-19, incluyendo los crímenes del Palacio de Justicia. Y lo hizo noblemente, lo hizo por el bien de la paz. De manera que, doctor Cepeda, hay un tema muy importante que es el del Estatuto de la Oposición. En este momento, ¿qué garantiza que sí haya un Estatuto de la Oposición? ¿Cómo está concebido? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo tiene que manejarse? Mire, precisamente ahí está uno de los asuntos atractivos del acuerdo al que han llegado. El acuerdo consiste en que se va a abrir precisamente la puerta para que todos los movimientos políticos puedan construir de manera conjunta ese acuerdo. Así que vuelve de nuevo a quedar en evidencia que hay una mentira cuando se dice que se están pactando cosas que el país no va a conocer. La idea es que ese estatuto se produzca en un evento que puede tener una duración razonable en el que todos los partidos políticos, y especialmente aquellos que ejercemos realmente la oposición, no digamos la contradicción burocrática, sino los problemas de oposición de sistema, con relación a sus garantías y al respeto no solamente de la posibilidad de tener una palabra y una expresión libres, sino también que garantice la vida y que la oposición se pueda convertir en gobierno. Eso no ha existido, así que no es cierto, doctor Vélez, que el tema del estatuto de la oposición, eso ya está discutido y que el tema de la reforma electoral, hágame el favor, en un país donde la compraventa de votos sigue siendo, digamos, lo usual en las campañas electorales, que esos temas ya están evacuados en la agenda nacional es totalmente falso. Hay una cosa que se llama justicia transicional que ha existido en muchos procesos en el mundo entero donde se ha llegado a pactar la paz. Esto es en prevención de que hay que tener cierta dosis de impunidad, ¿no cree usted? Porque sería imposible juzgar todos y cada uno de las personas que están inmersas en delitos. La verdad es que la posibilidad que los comandantes de las FARC vayan al Congreso es una posibilidad que nosotros aceptamos, fíjese bien. Eso es una buena noticia. No, siempre y cuando... Porque yo no... No, no, porque lo hemos dicho, siempre y cuando no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, negociadores de paz, como Andrés París, por ejemplo, nosotros no vemos ningún problema que ese señor vaya al Congreso. Bueno, repito, siempre y cuando no tenga condenas por delitos de lesa humanidad. De crímenes de lesa humanidad en el Congreso. Es decir, él está en este momento procesado por la Comisión de Delitos Políticos. ¿Y desde cuándo el uribismo ahora...? Entonces, quienes hayan cometido delitos políticos pueden ser... Pueden tener un tratamiento específico y pueden ser prácticamente indultados o en su caso también amnistiados. Ahora bien, quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, nosotros creemos que tienen que someterse a la justicia transicional. Y estamos de acuerdo a que exista en Colombia una ley similar a la que se hizo, no solamente para los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz, sino también para muchos guerrilleros. Y que fracasó. Porque hoy hay mil guerrilleros en este momento procesados por la Ley de Justicia y Paz donde exista la posibilidad de que ellos vayan a la casa. Y que fracasó. Pero el uribismo metió 60... Pero a ver, le voy la palabra primero al doctor Cepeda que la pidió primero. El presidente Uribe metió 60 congresistas al parlamento que estaban involucrados con crímenes de lesa humanidad. Abogó para que ellos tuvieran impunidad. Presionó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Uribe le dijo incluso a los parlamentarios en un acto de cinismo supremo, antes de ir a la cárcel, señores, voten mis proyectos. Entonces, digamos, por ahí ya el argumento es a mi modo de ver falaz. Pero en segundo lugar, en La Habana no se ha tomado ninguna decisión sobre eso. Digamos que parte del asunto importante es que se dejó ese asunto delicado a que se discuta primero el tema de las víctimas. O sea, que sí están respetando el principio de resolver primero el tema de la justicia para después el de la participación política del movimiento armado. Tengo que ir a las redes, pero cortico la intervención suya. ¿Usted qué quiere controvertir? Margarita, primero que no son buenas las generalizaciones. Juan Carlos Vélez Uribe, me consta, es un senador uribista y es un hombre íntegro, es un hombre decente. Y por supuesto puede estar equivocado, pero eso no significa que no sea un buen colombiano. O puede estar equivocado usted. Puedo estar equivocado, que yo también creo que soy un buen colombiano. Pero en el fondo no importa si Juan Carlos tiene razón o si Roy tiene razón. Lo que importa es que no haya más víctimas y más muertos. Y en ese camino está claro que la fórmula para hacerlo es hacer la paz por una vía dialogada, que se diga la verdad a las víctimas, que los máximos responsables paguen sus delitos. Y una cosa, no es Juan Carlos ni usted ni yo el que va a definir quiénes van al Congreso. Es el Fiscal General de la Nación. El marco para la paz tiene dispuesto de manera sabia que sea el operador judicial el que aplica los criterios de selección y de priorización. Entonces, ¿sabrá la justicia autónoma e independiente quién es máximo responsable y quién no? Y los demás podrán ejercer ese cambio de las armas por la política. Me tengo que ir a las redes, a la ahorita, por favor. Ya vuelvo con usted, Senado. Pues bien, seguimos recibiendo opiniones de las personas aquí en las redes sociales en estos momentos. Edwin E.F. Vergara nos dice, Cámara Colombia los apoyaría cuando hayan pagado sus delitos y reparado sus víctimas. De lo contrario, el delito no se premia. Germán Suárez Bal nos dice, Cámara Colombia, el Congreso es responsable de crear leyes para alcanzar la paz, de iniciar un proyecto que estudie la legalización de la coca. Y Álvaro B.630.537.88 nos dice, Cámara Colombia sería el mayor acto de impunidad que se hubiese hecho en la historia de Colombia. Pues hasta el momento, estos son los mensajes que hemos recibido aquí en las redes sociales. Pues vamos ahora a unos mensajes institucionales. Y ya regresamos a quien tiene la palabra. Muy bien, regresamos aquí con nuestros invitados. Le quiero plantear una cosa, senador Vélez. En estos días, ayer o antier, el ministro de la Defensa, el Pinzón, dijo que había un complot para atentar contra la vida del expresidente Álvaro Uribe y contra la vida del fiscal. Y se le atribuye ese plan a la columna móvil de las FARC, Teófilo Forero. ¿Qué credibilidad le da usted a esa revelación? Es decir, ¿cree usted que se podría estar fraguando algo de esa dimensión? Absoluta credibilidad porque tuve la oportunidad de conversar directamente con el señor ministro de Defensa y me dio sus explicaciones, las cuales son suficientemente convincentes. Es decir, hay un plan todavía en marcha de la Teófilo Forero con el propósito de asesinar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es una información que él me dio que yo creo en ella porque es que de donde viene, pues hay que creerle. Supremamente grave que en este momento, mientras se habla de paz en La Habana, aquí la guerrilla esté haciendo totalmente todo lo contrario, hablando de guerra. Resulta, digamos, por lo menos paradójico e inexplicable que si están sentados en la mesa en La Habana, pretendan hacer un atentado de esa magnitud, es decir, un magnicidio de esa naturaleza, doctor Barrera, ¿no le parece? No, 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 ni una cosa ni la otra, Margarita, ni paradójico ni inexplicable. Primero, toda la solidaridad con la familia del expresidente Uribe, ni más faltaba uno de los expresidentes más queridos por la mayoría de los colombianos. Merece toda la protección del Estado, pero merecemos también nosotros toda la claridad y la investigación porque amenazas ha habido toda la vida, es que se trata de una guerra de 60 años y atentados también lo ha habido. Yo quiero saber si se trató de una amenaza, de un rumor de pasillo, de un correveidile, de un atentado que fue abortado en buena hora por la policía o por el ejército o si simplemente alguien quiere filtrar esta información para intimidar a los colombianos. No se olviden de una cosa, el terrible atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos lo produjeron los enemigos de La Paz el día que íbamos a probar el marco para La Paz. Y advierto que cuando La Paz se acerca, estos señores de las extremas izquierda y derecha que viven de la guerra van a intentar torpedear La Paz. Los extremos armados van a querer torpedear La Paz. De manera que no nos dejemos intimidar, no nos dejemos distraer. Toda la protección para el presidente Uribe y para todos los colombianos, pero La Paz debe seguir adelante. El atentado contra Fernando Londoño Hoyos quedó demostrado que fue la FARC. En eso hoy tiene una sentencia judicial. No, sí está supremamente demostrado por los organismos de seguridad. Ellos tienen las pruebas. Muy bien, doctor Cepeda, hay una cosa que a mí me parece que hay que tener en cuenta. Si hay una doble posición, digamos, del gobierno del presidente Santos en relación con el tema de las negociaciones en La Habana. Una es el gobierno que está sentado discutiendo los temas. Y tenemos al ministro Pinzón que todos los días habla pestes de las FARC en una forma reiterada y además consensuada. Eso tiene que ser obviamente... No, y del propio proceso de paz. Por eso, sobre el propio... No, el proceso de paz no. Él descalificó el acuerdo del punto dos de la agenda, por ejemplo. Por eso, entonces, ¿usted qué opina de esta posibilidad? Yo creo que el ministro de Defensa tiene una responsabilidad en el Estado. Por supuesto, debe transmitir la información que tenga a los órganos competentes de investigación, pero él no es ningún árbitro. Es más, a mí me produce profunda desconfianza el ministro de Defensa. Debo decirlo claramente. ¿Por qué? Mire, hace unos meses supimos que al expresidente Álvaro Uribe le habían llegado coordenadas de una operación secreta de las fuerzas militares que debían ser guardadas en el mayor celo para que tuviera éxito esa operación. Pues no, terminaron en Twitter. Bueno, pero nadie puede decir que eso fue culpa del ministro Pinzón. El ministro Pinzón no ha adelantado una investigación eficaz sobre eso. Todavía nos dé una explicación sobre esa circunstancia. El ministro Pinzón sale todos los días a torpedear el proceso de paz. El ministro Pinzón se mete en temas de agricultura y habla de las zonas de reserva campesina, de las relaciones con Venezuela, de cómo va el proceso en La Habana. Es decir, ¿él es el ministro del Interior o es el ministro de Defensa o es el canciller? ¿Quién es? Sobre el tema del gobierno, Margarita. ¿Y realmente por qué digamos esa afinidad con los sectores que están golpeando el proceso de una manera tan repetitiva? Ahora, por supuesto, no puedo estar de acuerdo con ningún intento de asesinar a nadie, ni al presidente Álvaro Univer, ni a nadie. Pero eso debe ser investigado, Margarita. Muy bien. Y debe ser claramente puesto ante la opinión. Ahora, a mí me produce mucha, digamos, mucha inquietud, ¿por qué el presidente hace, por qué el ministro hace una afirmación y después hay una operación militar contra el frente que se dice está haciendo ese intento de asesinar al expresidente? Bueno, tal vez una sugerencia que era una denuncia como preparatoria del ataque, ¿o qué, doctor Roy? No lo sé, pero lo que sí sé, Margarita, y lo digo como partido de gobierno, es que el gobierno de manera unánime tiene el propósito de la paz y todos sus ministros le acompañan y le deben acompañar las fuerzas militares y policiales, que son las que han puesto a los muertos, son las primeras que quieren la paz, porque es que los que mueren en combate son los policías y los soldados. El presidente se le está jugando toda por la paz. Toda, y lo acompañan las fuerzas militares y policiales. Espero que nadie se equivoque al interior del gobierno, ni en las fundaciones y ONGs que apoyan al gobierno, criticando y entorpeciendo el proceso de paz, porque la paz es buena para todos, la paz no va a significar desmedro de las fuerzas militares, la paz no va a significar sino la salvación de las vidas de muchos. Y creo que cualquiera que intente torpedear el proceso de paz, lo digo con claridad, le está apostando a la guerra, así no les guste que nosotros los clasifiquemos de esa manera, pero los colombianos tendrán que decidir en marzo y en mayo entre la paz y la guerra, entre el futuro y el pasado, y la gente lo tiene claro, y así votará. Muy bien, 15 segundos para su colofón. Yo creo que lo que nosotros queremos es que haya paz en Colombia, que la guerrilla toda se desmovilice, pero que asuma sus responsabilidades, sobre todo aquellos quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. O sea, el marco para la paz. Y los agentes del Estado también, y la gente de la extrema derecha también. Muy bien. Porque esto es un conflicto entre dos. Quiere decir que todos en este país, este panel quiere la paz y quiere que los acuerdos se lleven a cabo y que terminen exitosamente, como desde luego solamente una persona por fuera de sus cabales podría querer lo contrario, para continuar con este baño de sangre de 60 años como ustedes lo han planteado aquí. Muchas gracias a los tres, doctor Barrera, doctor Vélez, doctor Iván, por haber aceptado venir al programa. Y a ustedes recuerden que la cita es el próximo domingo a las 7 y 30, como siempre. Mil gracias por acompañarnos. Tienen la palabra.